Cuando a tu hermana le duele una muela y viene tu mamá y te dice, mija, ¿qué quieres comer? Ay mamá, vamos a ordenar una pizza que al cabo tu hermana está en el cuarto, la dolorita, ya sabes, con la muela y sus gargantas. Llega mi hermana a mi casa y le digo, hola carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No manches, te hago un puto dolor de muela, que mira, ya. No pues, si quieres te la saco con el sacacejas o las pinzas, te la saco, que al cabo así le saco los dientes a mis hijos. Y que le veo la muela, no hombre, con esto voy a necesitar como un pinche taladro, que será para sacarle tanta pinche muela. Entonces mejor le digo, no hombre, pinche carnalada, deberías ir al pinche doctor, esa pinche muela está bien fea, no te la puedo ni sacar yo, aparte. Dice, no, sácamela tú, yo no voy a pagar 700 dólares para que me saquen esa pinche muela, sácamela. Le digo, ah no, cabrón, no pespa, entonces a mí qué me vas a pagar. Le digo, pues mira que si estás pendeja, yo te voy a sacar a pinche muela y no me vas a pagar nada. Pues si el puto dentista por eso cobra, yo tengo todas mis herramientas que le sacas. Tengo esta del taladro y la vacuum, hasta el pinche secador de perro también te va a servir. Sí. Al último se decidió y le dije, está bien, yo te la voy a sacar. Déjame pongo el pinche mandel con el que cocino y saco el pinche muela. Pero no tengo la pinche anestesia, ya sé, con un pinche bocana se te duerme la muela y ahí te la pinche saco carnala.